¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos a Black Mesa Source y aquí estamos de nuevo con nuestro queridísimo Gordon Freeman en Black Mesa intentando escapar, ya sabéis, del tema este de los aliens raritos. Y aquí tenemos las burbujas gigantes, estoy subiendo ahora Black Mesa, ya sé que subí anterior, antes de Hello Neighbor, volví a subir Black Mesa, pero es que tengo unas noticias que daros, es que esa última parte de Zen se ha vuelto a retrasar otra vez, y eso que se suponía que en diciembre iba a salir sí o sí, por cojones, porque ya se había retrasado demasiado, pues no, más, más, y no hay fecha de salida, sí que sí hay fecha de salida. Yo no sé qué coño, coño están haciendo estos desgraciados con la parte de Zen, pero cojones, ya basta, coño, ¡Dios mío! ¿Qué le están haciendo, tío? Es que tengo unas ganas de verlo, o sea, como al final no sea tan asombroso como esperan que sean, se van a llevar una somanta de hostias que van a flipar, ¡Hey, Dios, qué desesperación! Al final, Zen va a ser como unos 14 mapas, he oído, bueno, he visto, he leído, y 5, de 5 partes, 14 mapas hechos en 5 capítulos, por así decir, en teoría Zen solamente eran 2 capítulos, o 2 o 3, no me acuerdo cuántos eran, no eran 5, pero bueno, oye, cuanto más juego mejor, ¿no? Pero bueno, muy raro todo. Así que, nada, aprovechando esa pequeña noticia, pues ya aprovecho y subo otro capítulo más de Black Mesa Source, que me encanta, pero que realmente esto no podemos coger más, no, no pas, no pas. Eh, realmente tocaría, creo que iba a subir, eh, el DLC Noted Hero de Resident Evil 7, pero como hay que meterle el croma, hay que meterle la cama y mucho más, eh, bueno, no, un poco más no, ya, eh, iba a costar la vida, así que para que me dé tiempo hoy a subir el vídeo, pues nada, subo Black Mesa, y luego por la tarde, pues subo, o sea, grabo ese Noted Hero, primer capítulo, para mañana. Así que, vamos a darle caña a este Black Mesa, sin saber cuándo cojones, cuándo narices va a salir esa última parte de Zen. Hola, Majo, ¿qué tal has dormido? ¿Bien? ¿Chachi? ¿Qué tal el día? Ah, no, no, tú te quedas aquí, Majo. Tú te quedas aquí protegiéndole al pobre chaval, que si no le vamos a hacer la cutadilla del día. Vale, tenemos que venir por aquí. Ya hemos abierto esta parte, que es, por cierto, no tenemos aquí un mapa, pero aquí sí. Ya tenemos todo abierto, ¿ves? Tenemos todo inundado el núcleo. Ahora tenemos que entrar aquí al tanque auxiliar. De aquí nos meteremos al agua, y del agua saldremos al núcleo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, ahorita mismo. Así que vamos a darle caña, estamos por aquí, recordemos que aquí nos aparecieron de estos alienígenas... ...que usan un arma como lanzamosquitos, que de hecho tenemos por aquí. Este arma. Que, por cierto, muy poco lo hemos usado, creo. ¿Cómo molan los mosquitos? Por suerte, los mosquitos que lanzo yo son friendlies. No me atacan a mí. Ni me los puedo comer yo. Menos mal, que si no, acabaría hecho una mierda. Vale, ¿qué arma utilizamos contra estos cabrones? Yo creo que esta es la mejor, pero esta es buena a la munición, que es para flipar. Aunque tenemos pepinos, ¿eh? ¡Oh, denme que con la hostia que estaban ahí esperando! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! Quitan poquito, pero estos cabrones no fallan, ¿sabes? ¿Ves? Tampoco me han quitado mucho, pero es que... ...los mosquitos te persiguen, así que te dan sí o sí. ¡Ey! ¿Qué coño? ¿Quién me ha dado...? ¿Dónde está ese cabrón? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira dónde estaba! ¡Ja, ja! A ver, majo. ¿Dónde vas? Asoma la cabeza, hermano. Mira, ves el arma. ¡Qué cabrones! ¡Eh! Ahora sí, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? ¡En el costado! ¡Ah, ja, ja! ¡Adiós, hígado! ¡Venga! Ya están todos, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Hostias! Pero... ¿A dónde ibas, alma de cántabro? ¿A dónde ibas? ¿A dónde vas? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Puta caja! ¡Bruh! He salado en la... En the face. En the face. Vale, estoy escuchando más. No estará por aquí, ¿verdad? ¡Madre mía! ¿Cómo has comido, cabrón? ¡Madre mía! ¿Qué, alguno más? Joder, qué juntuza, tío. Mira, que tienen un tercer brazo que le sale del pecho, tío. Esto creo que no lo he comentado nunca, pero es un poco extraño. A los vortigao también. Bueno, aquí hay un... medio vortigao. Pero mira, ese pedacito de ahí es en el tercer brazo que tienen también en el pecho. Que no sé, para cocinar igual les viene de cojones, ¿no? Un tercer brazo ahí en el pecho, pero... No sé. Vale, esto... Ah, mía, sí, tenemos la escalera ahí. Qué desgraciado que soy. Vámonos ahí. Eso es. De aquí nos baja... No tenemos que hacer nada por aquí, ¿verdad? Es que esto igual ha cambiado un poquito. Con la versión original... No, no hay nada. Venga, vámonos. Ay, Dios mío. Disculpa si tengo la voz un poco cascada, pero es que acabo de amanecer. Básicamente. Espero que no empiecen ahora las obras de los cojones, porque suelen empezar estas obras. Son así de graciosos. Vale, vamos a recuperar oxígeno y vamos a ver dónde tenemos que ir. Aquí. Aquí tenemos ya inundados los dos tanques. Con lo cual, solo será darle el botoncito. Nos abre la puerta mágica. Y podemos pasar. Tú de núcleo. Las partidas de agua siempre me... me desesperan un poco, tío. Me agobian. Me estresan. No molan, tío. Que 20 segundos... ¡No! ¡Hala! Y cargando también a idea de paso. ¡Venga! Anda que... Por suerte en este juego, que no en todos, pues si te ahogas y pierdes vida de forma... de que te ahogas, si te... si eso... si pierdes vida de forma que te ahogas, la recuperas. Si me he explicado mal, lo siento mucho. Pero es lo que hay. Vale, tenemos que ir por ese, ¿eh? No me... vaya a perder ahora. ¡Guau! Vamos allá. No, tío. Eso es. Y aquí llegamos al núcleo. Cautión. ¡Guau! ¿Puedo subirme aquí? Sí. Eh... Chachi. Vale. Aquí era bueno... Mira, aquí podemos subir. Eso es. Aquí hacemos... Sería bueno fijarnos... Mira, vamos a coger este arma. Este. Porque aquí hay gente que nos quiere saludar con toda la buena intención del mundo. A ver, ¿dónde está? ¿Oli? Bueno, vamos a ir subiendo poco a poco. Recarga esto. Que nos va a venir de perlas. Vale, ¿nadie? Ah, no, ¿eh? Ah, ¿ves? Esto por lo menos es distinto al original. El original sí que me acuerdo que siempre había porticams por aquí arriba. Que te disparaban cuando subías, cuando ibas subiendo. Pero aquí es distinto. ¡Guau! Vale, ¿quieres saber qué es esto? Está activo. Energía 100%. Eh... Temperative nominal. Venga, pues. Nada que hacer. Subimos por aquí. No hay nada más que oír. Por allá, no. Porticams, porticams. Pues ya me fastidia lo de parte de ese, tío. Me fastidia un huevo, tío. Es que... Dios, lo juro, tío. Como no huele tanto como pensaban, es para que me devuelvan la pasta, cabrones. Dios. Qué odio, tío. Qué odio. Vale. He oído un teleport por aquí, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala! ¡A tu pueblo! Vale, ¿alguno más? Graciosito de la vida. Mira, 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 mira. Pringao. Lo que coméis, majos. Pero... ¡Estias! Estoy haciendo el tonto porque esto es para distancia, tío. Distancias largas. ¡Uy! Cuidado que no tenemos munición. ¿Alguno más? ¿Cuatro? ¿Solo? Vale. Qué decepcionante. Jejeje. Vale, tenemos una escalera aquí. ¡Wow! Esto que va a explotar, el núcleo. Este es el núcleo de todo Black Mesa. Es grande, pero no sé, es que Black Mesa es mucho más grande. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No! Muérete, eh, coño. Ahí. Gracias. Vale. ¿Ves? Qué bien cuando me hacéis caso. ¡Hala! Seguimos subiendo por el núcleo. ¡Qué pedazo de núcleo! Vale. Eh, sí. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Si no he hecho nada, tío. No he tocado nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo se para esto? Aquí. Listo. No, no está listo. Va a explotar. ¡Ja, ja, ja! Explota, explota, me expló. ¡No! ¡Madre mía! ¡Guarda! ¡Ya han empezado las obras, hijos de puta! ¿Qué coño? Encima, sí, tócame las... Ahí estamos. ¡Wow! El lorito. Aquí creo que viene un rayo. ¡Eh, eh, eh! Y me da... ¡Hijo de puta! No, no se puede abrir esta puerta. ¿What? ¡Loco! ¡Que te mueres! ¡Ja, ja, ja! Vale. Pasamos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Venga, coño. Eso es. Y, sinceramente... ¿Por dónde voy? ¡Eh, hay cositas! No me interesa. ¡Wow! ¡Ah, mira! Por aquí, por aquí. Vale, vale, vale. Esto sí que se parece a Black Mesa original. ¡Ja, ja, ja! Esto mola mucho. ¡Bueno! ¡Corre! ¡Wow! ¡Es normal! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo la boca! ¡Hostias! Mamón, que más empujas. Menos mal. ¡Que los rayos caen siempre al mismo sitio! ¡Eh, hijo de puta! Pero... ¡What the fuck, tío! ¡What the fuck! ¡Dios! ¡Corre! ¡El primer rayo me lo he comido entero! No, más no. Pero qué pesado. ¡Se vea cómo se ha quedado ese, tío! ¡Wow! ¡Mira! ¡Cabrón! ¡Hala, otro que me he comido! ¡Qué pesados, tío! Putos rayos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Bien. Seguro que me aparecen más vórtica, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Eh! ¡Vamón! ¡De playa! ¡Qué coño! ¡Mira! ¡Atontado! Vale, pues todas las risas. A ver. Guarda. ¡Salta! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo miedo! Vale, vale, vale. Ahora sí. ¡No, no, no, no! ¡Buf! ¡Buf! Venga, se ha grabo. Ahí. No hay cargando. Qué raro. ¡Buf! ¡Eh! Tenemos dos sitios para ir. Mira, hay un chaval echándose la siesta. Y escaleras. Aquí hay una puerta abierta. A ver. ¡Me cago en los cargandos de los huevos! Vale, pues... ¡Ah, no, no! Vale, vale. ¡Ah, amigo! Vale, vale. Esto simplemente es para coger cosas. Joder, pues podría haber... Aguantado un poquito más el cargando, ¿no? ¡Y qué cabrones! Pero bueno. Eh... ¿Qué se puede ir? ¿No se puede ir? Esto simplemente es para coger cosas. Bueno, tiene otra función que aún desconocemos, pero que vamos a conocer en breves. Así que nos toca ir por aquí. ¡Cargando! Ah, pues no. Bueno, sí, cargando. ¿Cargando? ¡Lol! No cargando. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vale, por aquí seguramente que nos mataríamos, ¿verdad? No quiero probar. Mira. Bien. No se habríamos matado inútilmente. Vale, una puerta, dos puertas. ¡Hombre, colega! ¿Qué pasa, loco? ¡Yu! ¡Holi! ¡Holi! Ah, vale, que se puede ir por aquí. A miedo. Espera. Un segundo, colega. Un segundo. Quiero saber qué hay por aquí. Mira, otra zona de estas, ¿eh? Aquí tenemos vida. Oh, me diciendo la escopeta. Muy buena, muy rica, por cierto. ¿Y aquí esto qué es? No sé. Tío, Gordon. Gordon Freeman, hay un botón. ¡Dale! Si es lo tuyo. Es lo tuyo, tío. Dale a botones y a palancas como si no hubiese un mañana. Vale, pues nada más. No hay nada más por aquí. Vamos a ir con el colega. Vamos a ir con el colega. Un segundo. Me vuelo que por ahí, cruzando esas esquinas va a haber enemigos. Así que, cuidado. ¡Yoli! Que es como un zoológico, dice el tío. Avancemos. Sí, sí que vamos a ir contigo. Sí, vamos a ir contigo. Me lo llevo. Mira el Windows 85. ¿O 95? ¡Ja, ja, ja! ¿O 95? No, era 95, ¿no? 85. ¿Qué coño digo? ¡Ja, ja! ¡Qué sobrao! A ver. Fue un cara de malo. Venga. ¡Rrrr! Vamos a por ellos. ¡Rrrr! Mira, 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 mira. Ya vienen. ¡Coño! Claro, a este no puedo esquivarlo porque si le esquivo, le dan al colega, que está justamente detrás. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Amigo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué viene? ¿Qué va? ¿Cómo iban? A este prefiero comerme yo los mosquitos de estos cabrones para que este no muera. Y a ver si con tu escopeta matas a alguno, desgraciado. Mira, está poniendo cara de malo. Pues tu cara. Este creo que es tu cara. Vale. Y aquí tenemos... ¡Mira, mira, mira quién está ahí! ¡El maletero! Ya, al final me muero. Mira, mira, mira que se va. Y se fue. ¡El maletero, locos! ¡El maletero! El personaje más enigmático del mundo de los videojuegos. El puñetero maletero de Half-Life. ¿Dónde está mi colega? Ahí estás. Esperándome. ¡Qué majo, tío! El maletero. Y ahí tenemos una bolita. Que, por cierto, no he comentado nada de la bolita. Pero es un poco extraña, ¿no? Veamos lo que significa esa bolita. A ver. Por aquí no podemos pasar. Estoy escuchando enemigos. Creo que son los de los mosquitos también. Cuidado. Compañero. Alerta, ¿eh? Ven aquí. En posición. ¡A matar! Vale, casi. Con lo bien que me había quedado. Y aquí tenemos las bolitas. Vale, te vas a quedar aquí, majo. No, no, no. ¿Dónde vas? Ven aquí. Te he dado. Vale, aquí tenemos las bolitas. ¿Qué son estas bolitas? Esto es lo que... Estaban manejando en Black Mesa. Lo que estaban investigando. Eh... Y son... Vamos allá a las bolitas. Vale. Esto... Acabo de quedar muy mal. Muy mal. Es esta, ¿verdad? Siempre por la roja. Y acabas en la verde. ¡Wow! ¡Son teleports, tío! ¡Ja, ja! Teleports. Es una bolita de entrada y otra de salida. Son teleports, tío. O sea, estaban creando teleports en Black Mesa. ¡Qué sobrao! Sí, yo también estoy fulpando. Estoy flipando. ¡Mola, tío! Imagínate tener uno esto en casa, tío. Vienes a casa, dices... ¡Teleport! ¡Al bar! ¡Ja, ja, ja! Y vas al bar. Y del bar a casa. ¡Buah! ¡Cómo me molaría, tío! Bueno, pues... Sí, sí. Menos mal que los órganos están en su lugar. Y aquí tenemos más cosas. Vale, pues vamos a llegar así con nuestro colega. Creo que tenemos que avanzar por el pasillo de antes. Pero aquí igual hay cosas. De hecho, por una zona de estas parecida está... Ha pasado el He-Man. El... El hombre-G. El maletero. Vale, aquí tenemos otra naranja. Mira, aquí tenemos otra bola naranja. Colega, te vas a quedar aquí. Bueno, que se quede ahí. Que no aparece por aquí. No viene. Vamos a ver... ¿A dónde va esta bola naranja? Ah, si no podemos ir. No, no podemos ir. Pues por aquí tampoco, ¿verdad? Es que encima estoy viendo cositas. Vale, pues no. No podemos ir por aquí. Es otro sitio. Vale. Pues no pasa nada. Continuamos con nuestro colega. Avanti. Aquí tenemos otra escalera. Pero imagino que tampoco habrá nada. No, no hay nada, tío. ¿Nada? ¿Qué se le va a hacer? Avanti. Vamos, compañero. Tenemos que ir por aquí. Guarda otra vez. Mira, 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 mira. Está pensando... ¿Estoy escuchando teleports o qué? No, tío. Muérete. Con lo bien que habría quedado que te murieses. Cabrón. Eh, 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 eh. No, nada al compi. ¿Estás vivo? Sí, estás vivo. Estás bien. ¿Te ha dado? Yo diría que sí, pero no sé. No estoy seguro. Vale, ahora te pueden salir por la espalda. Así que, ojos abiertos, eh. Y juraría que no has disparado aún tu puto arma. Así que, cabrón, empieza. Date vida, cabrón. Date vida. Por aquí tampoco se puede ir. Y que tenemos dos sitios. ¿Por dónde vamos? Imagino que será por aquí. Así que vamos a venir por aquí. No, es por aquí. Es por aquí. Vale, pues vamos a venir por ahí. Ven aquí, majo. No, tía para adentro. Pero no vengas a mí. ¿Adentro? Dios. ¿Qué tenemos por aquí? Cargando. No, no cargando. ¡Wow! Alorito. Vale. ¡Eh! ¡2, 4, 7! ¿Qué coño? ¿Hay una combinación aquí? ¿2, 4, 7? ¡Eh! Me estoy quedando muy loco. Pero, ¿qué coño? ¡Ah, vale! Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Mira, mira. Mira, mira, mira esta mierda. Mira esta mierda. La de plataformeo que nos está esperando aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Sobrado! ¡Joder! ¡Que salto más de puta madre! ¿A que sí? ¡Hala! Vamos. Espérate. ¿Me te vas a quedar aquí un segundo? ¿Qué? Nos vamos a ver qué tenemos por aquí. Cuidado. Vamos. ¡Oh, pepinos, loco! Mira qué pepino más majo. Nada más por aquí. Pues nada, nos ha venido bien. Pepínico, me lo llevo. Dos, cuatro, siete. Pues creo que esto, si nos importa un segundo, un segundo, un segundo, me lo voy a apuntar. Que tengo aquí un papel, además. Dos, cuatro, siete. ¡Venga, va! ¡Dos, cuatro, siete! Ya sé a lo que se refiere y es importante. Eh, ¿qué pasa? Que con este, con esta... Ahí va, ahí va. Que nos dejamos aquí el colega. Venga, venga, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué habrá por esta escalera? Pues no tengo ni idea, pero vamos a venir por aquí mejor. Vale, creo que ya sé lo que es. Uy. Creo que por aquí está escalera. Te subes. Ahí. Y no tiene más misterio. Sí, ahí te subes, ahí y ya está. No hay más misterio. Vale, pues tenemos que venir por aquí, amigo. Y creo que aquí ya nos despedimos. Porque creo que no es capaz de subir a ese teleport. Vale, digo yo, si me meto ya aquí, tú no te metes ni de coña, ¿verdad? Eh, ¿qué pasa? Se ha movido la cámara. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, esto es por si te caes abajo. Cuidado con esto. Vale, perfecto. De acuerdo. Y... ¿Estáis pensando si me caigo abajo? Pues ahora. Vale. ¿Dónde está mi chuleta, querida? Aquí está mi chuleta. 247. Eh... 247, claro. Ah, sí, sí, mira. Ahí hay unos números. ¿Ves? Ese es el cero. Tenemos que meternos... Hay tres... Posibles... Tres pisos, por así decir. Y tenemos que meternos por el número 2, por el número 4 y por el número 7. Vamos a hacerlo bien. Y si fallas y te metes por otro, apareces en esas habitaciones que hemos estado antes. Con lo que tendrías que volver otra vez. Eh, ha sonado algo por ahí, eh. Lo ha escuchado hasta mi compañero. Vale, entonces tenemos que ver. Este teleport me va a sacar a este de aquí. Entonces tenemos que ver cuando aparezca uno de estos. Nos metemos. Y aquí estamos. ¡Wow! Vale, tenemos el 2, el 2, el 2, el 2. ¡No! Ahí. Vale, 2... Sí, sí, exactamente aquí, por aquí. Tenemos que tener... Ahí está el otro. En cuanto aparezca una mierda de estas... ¡Ahí estamos! ¡Ahí! ¡Hostias! Vale, mola. Ahora tenemos que ir al 4. ¿O podemos venir aquí? ¡Uy, uy, uy! Un segundo. ¿Dónde está el 4? No me estaba fijando. Mira, está aquí el 4. ¡No! Vale, ahí está el 4. Tenemos que ver el... Ahí está. ¡Perfecto! Vale, vale, perfecto, perfecto. ¡Wow! Y ahora el 7, que por cierto, era ese. Me lo acabo de pasar. No pasa nada. Nos acercamos un poquito. 9. 7. Y aquí estamos aquí. Bueno, aquí estamos aquí. Gran fase. Y ahora aquí tenemos que guardar e ir poco a poco, porque esto va a ser un poco locura. Fijaros que esta barandilla sube y baja. Luego, aquí hay una especie de... de rejillas que nos tirarían a tomar por culo. Y luego ese agua de aquí abajo tiene mala pinta. Así que tenemos que ir poco a poco. Fijaos que también esas plataformas se mueven. Y también hay rejilla por ahí. Así que ya ves las risas. Tenemos que llegar a esos cruces de ahí. Venga, ahora cuando baje esto, vamos. ¡No! ¡Madre mía, qué bueno soy! ¡Uy, no! Vale, el agua no me mata. Eso es algo bueno. Cuidado con esto. ¡Uy, uu, uu, uu! Bueno, pues es que vamos... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hostia! Vale, tengo... Tengo... Otra idea para hacer esto. ¡Joder! ¡Que salto más de puta madre! ¡Venga, va! ¡Ahora sí! ¡Cojones! A ver... ¡Madre mía! Vamos a aprovechar esto del cacharro también, anda. ¡Eso es! Venga, ahora nos acercamos por aquí. Y tenemos que subir... Ahí mismito. ¡Uy, uu, uu! ¡Uy! Vale, esto hay que activarlo. Vale. ¡Contramedidas! Bueno, no, contramedidas. ¿Qué coño? Contrainment... Uno. Activado. Tenemos que ir al número dos. ¿Qué estará? Aquí, ¿verdad? Sí, aquí está. ¡Uy! ¡Al número dos! ¡Activado! Y ahora... Esto es la risa. Ahí, tenemos que ir por ahí. ¡Eso es! ¡Venga, ahí! ¡Alegría, coño! ¡Eso es! ¡Listos! ¿Entramos? ¡Venga! Y otra vez al principio. ¿Qué? ¿Te imaginas cómo volaría? No, no. Estamos aquí. Vale, hemos ido bien. Ya estamos... Hemos cruzado el núcleo. Y tenemos aquí la salida. Pero, amigos míos, creo que vamos a dejarlo... No, no, creo no. Vamos a dejarlo aquí. Aquí no hay nada más. Por aquí hay una pantalla que está tirada justamente. La única que funcionaba. Aquí está con el pantallazo de Windows. Por cierto, una pantalla que funciona vía Bluetooth. ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! Vale, pues nada. Vamos a dejarlo aquí, amigos. Hemos cruzado el núcleo. Eh, ya... Tenemos que encontrarnos al resto del equipo para que nos digan qué coño tenemos que hacer. Porque todavía no lo sabemos. Bueno, yo sí lo sé porque me lo he pasado. Pero... Metiéndome un poquito en el papel de Freeman, ¿no? Pues todavía no lo sabemos. ¿Para qué tenemos que venir aquí? Hemos cruzado, hemos inundado esos tanques. Eh, hemos llegado hasta aquí. Mira la pantalla. Y... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Quiero salir de aquí! Así que nada. Vamos a darle... Eh... Bueno, como no se me ocurría nada, pues he hecho un pequeño corte. Así que... Para que no fuera que no quede muy mal. Bueno, queda muy mal igualmente. Vamos a dejarlo aquí, amigos y amigas. Claro. Eh... Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle un buen like. Que os recuerdo que es el dedito hacia arriba. No hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capítulo. Así que nada. Un fuerte abrazo. Y Dios den. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.